Hola, soy Yorubun. Hoy vamos a estudiar la página 5 de la lección 6. Yonsupeo. Tulinkosulchaya kochigo chinguwa yagiheboseo. Entonces se encuentra el equivocado y haz las correcciones junto con tu amigo. Boggi. Imshigimoeo. ¿Esta comida cuál es? Bibimbapieyo. Entonces aquí hay muchos dibujitos y ustedes tienen que corregir los que están incorrectos. Entonces vamos a ver el primero, pues, bibimbap, ¿no? Imshigimoeo. Samketangieyo. Correcto. Imshigimoeo. Uyugaanieyo. No es leche. Yusuieyo. Daum, el siguiente. Jajangmyeonieyo. Ne, masajayo. Daume, kopiieyo. Masajayo. Pizzaeyo. Imshigimoeyo. Ramenie. Anieyo. Gimbabieyo. Senzonue. Es plato de pescado crudo, entonces este es correcto. Imshigimoeyo. Pulgo기가. Anieyo. Samkiopsarieyo. Chobabieyo. Chobabieyo. Chobab es sushi. Mechujieyo. Que es cerveza. Imshigimoeyo. Kimchichigiegaanieyo. Queñan kimchiieyo. No es kimchichigie porque no es un caldo de kimchi. Solo es kimchi. Jusuieyo. Es jugo. Anio. Jusugaanieyo. Uyuieyo. Sondubuchigieieyo. Espaguetiieyo. Recuerden que se pueden hacer varios tipos de preguntas. Ibon. Naumulbogo chinguwa yagiheoseo. Bogi. Kajojago kachimojeo. Televisyonulwayo. Ok. Entonces. Pues. Solo hay que hablar de lo que estamos viendo aquí. Vamos a leer el tipto arabo seo. Dice. Jago kachinun. Tu saram isangi. Hamke don jagul. Halte sayon heo. Cuando más de dos personas hacen algo juntos. Un movimiento. Se usa. Jago kachin. Ok. Puede ser. Jago significa solo con. Por ejemplo aquí. Jago. Tendríamos que utilizarlo con otro sustantivo. Es decir que no lo puedo juntar con el mo de inmediato. Kajo kago chingu durul moheo. Que haces con tus amigos y con la familia. Y cuando agregamos kachi. Puede ir solito el sustantivo. Kajo kago kachi moheo. Que haces junto con la familia. Ok. Entonces vamos a ver aquí. Otros integrantes que nos pusieron. Entonces aquí nos pusieron. Chingu yoja. Y chingu que es namja. Amiga mujer y amigo hombre. Podemos decir. Chingu hako kachi moheo. Yagirul heo. Shopingul heo. O también podríamos decir. Shopingul hamyonso. Yagirul heo. Ok. Mientras vamos de compras. Hablamos. El siguiente. Sería como. Vamos a poner namja chingu. Para que sea el novio. Entonces. Namja chingu hako kachi moheo. Podemos poner. Tsumare. El fin de semana. Papul mogoyo. Como que fuimos a comer. También podría ser. Sanche kul hamyonso. Umagul turoyo. Mientras hacía. Kaminata. Escuchamos música. Ok. Entonces. Bueno. Lo importante. Recuerden que es. El vocabulario. Este sería como. De los nuevos. Mekchurul mashoyo. Mekchu. Cerveza. Shoppingul heo. Hacer compras. Sanche kul heo. Es dar un paseo. Y todos los demás. Pues ya deberían saberlos. Ok. Sería todo por hoy. Y nos vemos. En el siguiente video. En el próximo video.